Hoy si vamos a aprender con un nuevo experimento Y juntos vamos a hacer ciencia y entretenimiento Con ciencia en mi mundo, preguntas responderemos Y al final ciencia veremos en la industria que tenemos Hoy si vamos a aprender con un nuevo experimento Y juntos vamos a hacer ciencia y entretenimiento Con ciencia en mi mundo, preguntas responderemos Y al final ciencia veremos en la industria que tenemos Con ciencia en mi mundo Susanita, Nicole, no sé qué vamos a hacer para la feria de ciencias Y si hacemos un volcán con un poquito de chelava No Ya sé, y si hacemos un show de video No Y si hacemos una exposición sobre nuestros ancestros originarios No, porque tiene que ser algo de ciencias naturales Y hay que presentarlo hoy Sí, tiene que ser hoy Yo voy a ver, chicos Vamos a hacer lo que tú dijiste, pero de una forma Nacho, ¿qué te pasó? Ay, Susanita, perdón por llegar tarde Es que estaba ayudando a mi papá con el carro que me arrancaba Y pues me obstrució un poquito Porque me dijo que fuera a traer un bote con agua que se le echa la batería Porque dice que sin agua los carros no encienden ¿No querrás decir gasolina? No, agua destilada Gasolina Agua destilada Gasolina, Nacho Eso es, ya tenemos el experimento para la feria de ciencias Explícate Miren, lo que Tito quiere decir es que hagamos algo sobre las baterías De qué están hechas y cómo funcionan Pero, ¿alguno de ustedes sabe algo de baterías? No No Creo que es momento de llamar a los amigos científicos ¡Sí! Bueno, vamos a ver Listo ¡Hola! ¡Hola! Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Queremos que nos expliquen cómo funciona una batería de carro Claro que sí Y de paso, que nos ayude con la exposición de la feria de ciencias de la escuela Haremos un experimento para explicarles el funcionamiento de una batería Pero, ¿les posicionarán ustedes? ¡Sí! ¡Sí! Está bien, pero hoy no estamos en casa Hoy estamos en la Biblioteca Nacional de El Salvador Aquí en el Centro Histórico Pero le mandaremos la dirección por WhatsApp para que pueda venir y acompañarnos Está bien, gracias ¡Adiós! ¡Adiós! Haremos un experimento y veremos cómo funciona una batería ¡Sí! Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Hoy sabremos el porqué de las cosas Porque hay energía Porque veo dos veras iguales Porque los cristales brillan Porque se apaga el fuego La ciencia nos dice por qué El porqué de las cosas Hola, polinesios científicos ¿Qué tal? Gusto conocerlo, mi nombre es Melisa Mucho gusto, mi nombre es Nacho Me decían que tenían un par de dudas ¡Sí! Es que queríamos saber cómo funciona una batería Sí, así me comentaba Nacho Que querían saber por qué las baterías de los automóviles necesitan agua Sí, esa era la pregunta Excelente Lo vamos a hacer a través de un experimento ¡Sí! Pero ustedes van a encontrar las respuestas ¡Sí! Primero, les voy a explicar qué son los electrolitos Ahora, veamos el experimento ¡Sí! Pero, vamos a requerir un par de materiales ¿Por qué no lo vamos a hacer? Yo voy por ellos Ah, muy bien Gracias Para este experimento vamos a necesitar 6 limones 6 monedas de un centavo 6 clavos de zinc albanizado Multierramienta 9 cables cocodrilo Y un foco LED ¡Comencemos! Paso 1 Tomamos el limón y con fuerza frotamos contra la mesa Para poder extraer la mayor cantidad de zumo de limón posible Paso 2 En un extremo de limón perforamos con ayuda de un clavo de zinc galvanizado ¡Muy bien! ¡Excelente! Así es Paso 3 Insertamos una moneda de cobre en la rajadura hecha A cada limón le he efectuado las perforaciones Para que por su seguridad ustedes no se las queden Así es Paso 4 Ahora conectaremos nuestro circuito con ayuda de los cables cocodrilo Para esto los pondremos en secuencia Clavo Moneda Clavo Moneda Y por último hacemos la conexión a las terminales del foco LED La pata más corta se refiere al polo negativo La más larga del positivo Exacto Si las conexiones están bien hechas el foquito encenderá ¡Listo! Ya tienes tu circuito en serie Me alegro que todos hayan aprendido de este segmento Muchas gracias Ahora ya veo que no era gasolina Sino agua Muchas gracias Sin duda alguna hemos aprendido mucho ¿Verdad chicos? ¡Un aplauso! Pero momento ¿A dónde están los electrolitos? ¿En el jugo de limón? Muy bien ¿Y el agua para qué nos sirve? No la usamos Exactamente En el jugo de limón se encuentran los electrolitos disueltos Y el agua de las baterías en los automóviles nos permiten de que los electrolitos se encuentren en disolución Ahora yo haré mi propia batería humana ¿Quién quiere ser el positivo y quién quiere ser el negativo? ¡No! ¡No! Bueno, ahora veamos cómo este experimento nos ayuda en nuestra vida cotidiana La ciencia en nuestro día a día Hoy visitamos una distribuidora de baterías en San Salvador Hola, bienvenida al centro del servicio de PH ¿Cómo estás? Bueno, soy Susanita Es que queríamos saber el funcionamiento de las baterías Iba a venir con unos amigos Pero ellos tuvieron que presentar un experimento en la Feria de Ciencias de la Escuela Entonces vine yo a conocer sobre este importante tema Espero poderle dar la información que necesitan Bueno, yo tengo una duda ¿Por qué las baterías producen energía? En sí, el nombre científico del producto es acumulador Porque ellas por sí solas no pueden generar energía Sino que son unos acumuladores de energía Que están compuestas internas y externamente por metales Y los cuales tienen un objetivo En cada depósito acumulan ciertos amperajes y altos voltajes Esto le permite al momento de ser exigido Poder soltar el amperaje o el voltaje de forma gradual En sí no generan por sí solas lo que es la energía eléctrica Solo la acumulan y la van liberando conforme a la exigencia Acá nosotros tenemos como muestra educativa Porque acá en el país nadie fabrica ni repara baterías Ya que está prohibido por la ley del medio ambiente Nosotros manejamos esta muestra del producto Internamente puede ver que hay líquidos, que hay metales y que hay minerales Si usted ve el líquido internamente de la batería Se conoce como ácido sulfúrico El cual sirve como electrolito Y ayuda a que circule la energía del polo positivo al polo negativo Por ejemplo, cuando el vehículo se parquea La que queda responsable de que vuelva a iniciar su marcha el vehículo Es la batería Las baterías pueden ser recargables más que todo las de uso automotriz Ya que tienen compuestos químicos, minerales y metales Que tienen la cualidad de absorber energía y mantenerla allí En sí no generan energía, sino que pueden ser recargadas a través de un alternador O a través de un cargador externo como lo hacen las baterías de teléfono Sinceramente he aprendido mucho Ya que nosotros hicimos un experimento con un limón que posee electrolitos Entonces pusimos cables para que encendiera un foquito Entonces creo que me quedó bastante claro el funcionamiento que tienen las baterías Ese caso que usted me comenta fue una... Allí se generaron energía química Es bastante mínima la duración Pero sí están generando energía química Como es la función del ácido dentro del acumulador Bueno, ha sido un gusto poder platicar con usted Sí, he aprendido muchísimo Gracias Le voy a regalar un recuerdito por visitar Muchas gracias Se lo voy a mostrar a mis amigos para que puedan conocer el funcionamiento de las baterías Le agradezco mucho Te les dije que íbamos a hacer un suceso del día con nuestro experimento Sí, y gracias a que somos unos niños muy listos Por supuesto chicos Pues claro Pero ahora te toca a ti Veo, veo, veo que ves una pregunta Y qué pregunta es la pregunta de hoy Dice así, dice así, dice así Ahora te toca a ti Hoy aprendimos que los electrolitos son importantes para Literal A, las baterías Literal B, para producir chocolates O literal C, para multiplicar limones Si respondiste la opción A, las baterías Eres una persona muy lista Y has ganado tu tercera estrella Además, mientras ustedes estaban en la exposición de la escuela Yo me dirigí a una distribuidora de baterías Donde aprendí que estas no generan energía Sino que la acumulan Y también en el experimento Donde vimos que los limones tienen electrolitos Esto permite que generen energías Y que encendieran el poquito Eso me encantó Me gustó mucho el experimento que hicimos con Melissa Nuestra amiga científica En la Biblioteca Nacional de San Salvador Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ah, esperamos que nos sintonicen en el próximo episodio de ¡Conciencia en mi mundo! Ya llegamos al final, pero pronto volveremos Nacho, Susanita, Tito, Nicole y vos Ya llegamos al final y hoy por hoy descansaremos En Conciencia y en mi mundo, muy prontito nos veremos ¡Adiós! Susanita, Nicole, no sé qué vamos a presentar para la Feria de Ciencias ¿Y si hacemos un volcán con un foquito y que tire... Ah, no, se me olvidó ¿Foquito? ¿Qué dice? ¡Apio! ¿Seis limones? Eh, nueve... ¿Qué por ellos? Nueve... ¿Va, Irel? Creo que es momento de llamar a los amigos científicos ¡Sí! Bueno... ¿Pues sabes que soy mi suculeta? ¡Aquí está! Bueno, hay que marcarlo ¡Listo! ¡Gracias, señor! ¡Aquí está!